Venga, venga. El juego se llama, oye, el juego se llama derribar el coro, ¿vale? La forma para conseguir puntuación es, después de superar una serie de ejercicios, derrumbar el coro, ¿vale? Ahora después lo explico bien. Cada equipo, hemos hecho un equipo, y equipo uno y equipo dos. Cada equipo se divide en tres grupos super, ¿vale? Que voy a decir ahora, ¿vale? Uno, dos, tres. 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 César. Uno, dos, uno. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. De aquella que está hablando. Bueno, cada grupo, escuchadme. Cada grupo tiene que tener una visión, ¿vale? Al final van a salir cada equipo, tres grupos de cinco o seis, más o menos, ¿vale? El primer grupo tiene que encargarse. El grupo uno tiene que encargarse. Cada equipo, ¿vale? El grupo uno ahí y el grupo uno de aquí. Tiene que encargarse de llevar la colchoneta. Son cinco o seis miembros, ¿vale? De ir tirándose sobre ella y llegar para el final. Es el uno, ahora el dos. Cida y vuelta, ¿vale? Escuchadme. Oye. El primer grupo, gira y vuelta entre seis. Primero se estira uno, hasta se estira otro, ¿vale? Y lo que sí va a conseguir llevar la colchoneta hacia allí y volver, ¿vale? Una vez que llegue aquí, actúa el equipo dos. ¿Tenía pensado hacer ejercicio con franco? Sí, pero me han traído un franco gigante, así que... Pues haremos un ejercicio... Gracias. Siempre cita, ¿vale? Porque tiene dos equipos, ¿vale? Una vez que salgan los completos de los tres, del grupo dos, ¿vale? Actúa el grupo tres, que es el tres y el de aquí, ¿vale? Nos colocamos... Un grupo tres aquí, y otro aquí, ¿vale? Simple. Cada grupo tiene un pecho y un color, ¿vale? El primero que sale, pues elige poner aquí por ejemplo, ¿no? La misión es conseguir una línea, ¿vale? De tres, con el mismo color del pecho. Y el equipo contiene, pues tiene que intentar hacer ejercicio. ¿La había entendido? Una vez que el equipo que antes conocía, con la carta del macho, Veamos cómo. Es que... ...no me ha projetado el mismo sabor, Te vas a dar una línea de teléfono, Si la línea de teléfono te loforo, de puntuación, vale. ¿Vale? El único...? ¿El único... El único sitio que les compite ya tres años es, ¿vale? ¿Es eso? El dos para, para la tropa. ¡OPS! Es un equipo, ¿no? ¿Eso es un equipo uno? ¿Es un equipo uno? Bueno, para tropas... ¡Para, para, 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 Luis! Ya puedes arrancar de nuevo, Luis. Ya puedes. ¿Señor? No sé. ¡No sé no! ¡Pap feels very good! El debo. ¡Aplausos, Ángeles! ¡Aplausos! ¡Ultima! ¡Ultima! ¡Venga! ¡Venga, la vida de Rosa, me levantó! ¡Venga! 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 ¿Cuántos te han tirado? ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Amén. ¡Oh! ¡Susión! ¡Aister! ¡Pero van a poner la linea! ¡JA! ¡JA! ¡Suscríbete! 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 ¿Ostavio, ya das por finalizado lo tuyo? ¡Suscríbete! ¿Sí? ¡Bueno, pues ya está!